Bueno, la aplicación de la que les quiero hablar es esta de aquí, que es Shoppik, que es una aplicación que les paga por caminar cuando ustedes van a las tiendas, cuando pasamos por ciertas tiendas que marca esta aplicación. Este, como por ejemplo Walmart, Hy-Vee, Carter y aquí hay algunas más, este Oshkosh, Target, American Eagle, Coles, Aldis, Walgreens, Dollar General y algunas otras tiendas más en donde les van a pagar solamente por caminar. Por ejemplo, en esta tienda de aquí de Oshkosh, cuando ustedes están cerca de la tienda o entran a la tienda, les van a dar 50 Kicks, se llaman cuando ustedes cogen, cada uno de estos puntos se llaman Kicks. Entonces les van a dar 50 puntos solamente por estar dentro de esta tienda y cada dólar que ustedes gasten con su tarjeta les van a dar 3 puntos. Este, quiero mostrarles que también en ciertas tiendas de comida como Walmart, por ejemplo, tienen productos para escanear. Este, en esta parte de aquí dice Scan y estos son los productos que tiene para escanear. Cuando ustedes ya escanean un producto, se les va a borrar inmediatamente el número que les sale en azul. Por ejemplo, en esta parte de aquí, tenemos que si escaneamos este producto, que son una marca de jamones, nos van a dar 10 Kicks si lo escaneamos y 200 Kicks si lo compramos. Como les muestro, en esta parte de aquí, yo ya escaneé este producto, así que por eso me sale en blanco, en blanco, en blanco la parte de los Kicks. Pero si ustedes los compran, les van a dar muchos más Kicks. Es muy fácil de registrarse, es muy fácil de registrarse y también es muy fácil de utilizar esta aplicación. Este, si es que ustedes quieren utilizar esta aplicación, les voy a dejar mi código de referencia para que ustedes puedan, al momento de descargarse esta aplicación, les dé un bonus extra cuando ustedes escanean su primer producto. No necesitan comprarlo, los productos no necesariamente deben ser comprados, simplemente los escanean y les van a ir dando los puntos. En este caso, les voy a mostrar cuántos Kicks es los que yo ya tengo acumulados en esta aplicación. Y son 2,809 puntos. Esto quiere decir que por cada 500 Kicks que ustedes tengan, pueden ir reclamando sus tarjetas de regalo. Tenemos actividad de Kicks, tenemos cuántos Kicks nosotros hemos recolectado, nuestras tarjetas de rewards. Y este, lo que nosotros podemos, qué tarjetas podemos elegir cuando ya tenemos los rewards necesarios. Tenemos de TG Maxx, de Marshalls, como ven ahí, de HomeGoods, de Walmart, de Amazon, de American Eagle, Target y otras tarjetas más, de Starbucks, Nike y etcétera, etcétera. Les voy a dar un ejemplo. Si es que yo me voy a la gift card de Walmart, aquí me dice, por 2 dólares necesitas 500 Kicks. Puedes reclamar una gift card de 2 dólares. Si es que quieres una de 5 dólares, necesitas 1,250 Kicks. Si quieres una de 25, necesitas 6,250. Y si es que quieras una de 50 dólares, necesitas 12,500 Kicks. En este caso, yo solamente tengo 2,908 Kicks. No, 2,809 Kicks. En este caso, como ustedes pueden ver, yo pudiese procesar o retirar una tarjeta de máximo 5 dólares. Pero yo quiero llegar a la de 25 dólares, así que todavía me hace falta este porcentaje, este número de Kicks para poder reclamar. Así que ustedes van a ir acumulando cada una de estas tarjetitas, perdón, de estos Kicks y van a poder reclamar sus tarjetas. Entonces, les voy a dejar mi código de referencia. Cuando ustedes abran por primera vez una cuenta en lo que es esta aplicación, les voy a dejar aquí mi código de referencia para que ustedes puedan registrarse la primera vez que abran una cuenta para que ustedes puedan obtener los puntos adicionales. Y antes de terminar con este video, quiero mostrarles que también hay una forma muy fácil que ustedes pueden escanear o obtener sus puntos, que es simplemente el hecho de ingresar a una página que ellos ofrecen aquí. Por ejemplo, estas que tienen aquí el ojo, este ojito que ustedes pueden ver aquí, vamos a ingresar aquí y nos van a dar un kick solamente por entrar a esta página. Lo que vamos a hacer es presionar la X y vamos a mirar que aquí ya se nos puso en blanco. Es porque ya utilizamos esta opción de ver para que nos den un kick. Aquí vamos a presionar nuevamente en esto que tienen los ojitos y vieron, se van sumando los kicks y simplemente vamos a dar en la X. Y así vamos a ir buscando. Cada día se activan nuevas ofertas y nuevas oportunidades para que podamos nosotros ir acumulando nuestros kicks. No necesariamente tienes que salir de tu casa para poder agarrar uno que otro puntito extra. Como pueden ver, aquí yo estoy en mi casa y estoy agarrando los kicks que me dan solamente por ingresar a la página. Como les muestro, estos que tienen las cestitas es cuando ustedes van a comprar. Y los que tienen los ojos, estos ojitos de aquí, son cuando ustedes solamente por mirar esta página les van a dar uno. Como les muestro, este es mi código de referencia. Si es que ustedes van a ingresar por primera vez, pueden poner este código y les van a dar 500 kicks por simplemente haber puesto este código y cuando escaneen su recibo o escaneen su primer ítem. Aquí les voy a dejar una muestra a continuación de cómo ustedes pueden escanear sus productos cuando están dentro de la tienda. Espero les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de compartir mi video con otras personas que cuponean, con sus amigos o familiares. También pueden utilizar mi código de referencia para descargarse esta aplicación. Que tengan un excelente día y me despido. Gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima. Besos. Bye. Queridas amigas cuponeras, les voy a mostrar cómo funciona esta aplicación de aquí. Y bueno, es esta y les voy a mostrar. Déjenme, este, vamos a irnos al... Ay, no se enfoca. No enfoca. Vamos a irnos al logo de Walmart porque es en la tienda en la que estoy. Y nos vamos a ir a esta parte de aquí donde van a salir todos los productos para escanear. Aquí están, este, ciertos productos como el Alvir, el Tylenol y más productos. Entonces, este, cuando ustedes estén pasando por algún pasillo o alguna de estas, este, vean alguna cosa o producto que vayan a querer escanear, Este, solamente hacen clic en donde quieren ustedes, este, escanear. Por ejemplo, les voy a mostrar, este, donde están los, los productos, ¿ok? Vamos a irnos... Aquí están todos los productos que les estoy mostrando. Y vamos a buscar uno y les voy a mostrar cómo pueden escanearlo y cómo les van a ir dando, este, los puntos. Y cada punto que ustedes vayan haciendo representa dinero. Les voy a ir mostrando. Voy a ver un producto. Vamos a ir a buscar estas salchichas o cualquiera de estos. Y les voy a mostrar. Cada producto, este, dice que nos da una cierta cantidad de puntos como 10, 25 y 5 y así. Así que vamos a buscar los productos para que ustedes vean cómo se escanean. Entonces, muchachos, les voy a mostrar este. Es este de aquí. Entonces, lo que ustedes van a hacer es darle clic aquí. Y vamos a ir a la parte donde dice escanear el código de barras. Y vamos a mostrar el código. Y vieron, o sea, se escanea y ya les dio sus 10, este, puntos. Van a poner en la X aquí. Y listo. Se borra. Y si ustedes lo compran, este, va a representar 200 kicks, que son 200, este, puntitos. Yo tengo para escanear todavía estos de aquí, pero no los he escaneado. Así que siempre que venimos con mi esposo, este, él también tiene su aplicación y yo tengo la mía. Y vamos escaneando. Si es que ustedes quieren, pueden comprar el producto si es que se les facilita o está a su alcance. O justamente vinieron a comprar algo así, entonces pueden comprarlo. Y este les va dando más puntos. Los puntos, depende también de dónde ustedes van comprando. Los puntos que yo tengo son 2,176. Y hay todas estas tiendas. Walmart, Carter, Oshkos. Y cualquiera de las que ustedes vayan. Ahí te dan por qué caminas. Cuando estás en la tienda, se te va a prender esta bolita. Voy a ver si es que me puedo ir a una y les muestro cómo es. En Walmart ya no me dan la cantidad porque ya lo hice. Ya lo he hecho muchas veces. Así que solamente me dan kicks por escanear los productos. Así que vamos a ver si me voy por Carter's. Y les muestro cómo es que se activan los puntos. Gracias. 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 Gracias.